Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, jueves 23 de junio de 2011. En un dramático mensaje, el ganador del premio Pulitz se revela que es indocumentado. Los senadores demócratas resucitan la reforma inmigratoria y piden el apoyo republicano. Presentan un plan para legalizar la marihuana en todo el territorio de los Estados Unidos. En los deportes, por tercera edición consecutiva, la Copa Oro tendrá en la final a dos grandes rivales. En una dramática confesión pública y por momentos entrecortada, un periodista, ganador del prestigioso premio Pulitzer, reveló que es indocumentado y que está harto de vivir en las sombras, al igual que millones de personas aquí en Estados Unidos. Aquí su historia. Mi nombre es José Antonio Vargas. Yo nací en los Filipinos. Yo nací en los Estados Unidos cuando era 12. Mi madre quería darme una vida mejor, así que me sentí a vivir con mis grandparents en Silicon Valley. Yo encantaba América el momento que llegué aquí. Embracé la lengua, la cultura, la gente. Embracé la lengua, la lengua, la lengua. por escuchar Frasier, Home Improvement y The Golden Girls. I won the spelling bee in eighth grade by spelling indefatigable. In high school, I fell in love with journalism. I started working for my local newspaper, The Mountain Bee Voice. Then I got hired at the Washington Post. I covered the 2008 presidential campaign, from traveling on Hillary Clinton's plane to pheasant hunting with Huckabee. I've interviewed Al Gore for Rolling Stone, and profiled Mark Zuckerberg for The New Yorker. I even won a Pulitzer Prize for covering the Virginia Tech Massacre. At age 16, I rode my bike to the DMV to get my driver's permit. I brought my green card with me. The woman at the DMV flipped it around. She leaned over and she whispered, This is fake. Don't come back here again. I went home and confronted my grandfather. That was the first time I realized that I'm an undocumented immigrant. What some people call an illegal. For more than a decade now, as I've tried to define what it means to be an American. I define American as someone who works really hard. Someone who's proud to be in this country and wants to contribute to it. I'm independent. I pay taxes. I'm self-sufficient. I'm an American. I just don't have the right papers. I take full responsibility for my actions. And I'm sorry for the loss that I broke. What would you do if you were a choir teacher and found out that a student in your glee club can't travel for a competition? What would you do if you were a high school principal and found out that one of your students can't apply for financial aid? What would you do if your child's best friend didn't have papers? As a journalist, I've decided to do what I know best. Ask questions. So let's talk. What would you do? Extraordinaria confesión de este gran y joven periodista. Vamos a seguir hablando de inmigración para algunos. La propuesta de la nueva ley de inmigración presentada ayer por el senador demócrata Bob Menéndez resulta controversial y tiene dos lecturas. La primera de ellas, una nueva oportunidad para dar a los indocumentados lo que tanto necesitan. Y la segunda, una estrategia para culpar a los republicanos de estar en contra de los hispanos en las elecciones presidenciales del año próximo. La propuesta es integral e incluiría a 12 millones de indocumentados quienes tendrían estatus migratorio temporal y podrían solicitar la residencia permanente después de 8 años, pero mientras tanto con permiso para trabajar y salir y entrar al país. No existe un proyecto similar en la Cámara de Representantes y mucho menos el apoyo de ningún republicano. Y la controversial ley que persigue a los indocumentados en Georgia está programada para entrar en efecto el primero de julio. Mientras tanto se espera la resolución de un juez que podría o no suspenderla. Docenas de niños se reunieron en las afueras de la oficina del gobernador para pedirle que revoque dicha norma. En una escena desgarradora, decenas de niños dijeron que se quedarán sin hogar en Georgia si la ley que persigue a los indocumentados entra en vigor. Esta ley nos trata como criminales y no lo somos. Ellos llegaron al Capitolio con peticiones para el gobernador Nathan Deal. Yo traigo 10 mil peticiones para tratar de detener esta ley. Estos niños aseguran que sus familias serán separadas porque aunque ellos son ciudadanos estadounidenses, sus padres no lo son. Queremos que usted sepa que no queremos estar separados de nuestros padres, no queremos estar con personas que no conocemos. ¿Qué pasaría si usted tiene hijos y su familia tiene que ser separada? ¿Cómo se sentiría? No protegemos a los criminales ni a los violadores, a los asesinos, a los distribuidores de drogas. Nosotros también pensamos que esas personas deben ser deportadas. Estamos hablando de los trabajadores migrantes que se han unido en una coalición con los agricultores estadounidenses. En el sur del estado, agricultores han dicho que sus cultivos se están pudriendo porque la ley HB 87 ha espantado a los trabajadores del campo. Pero Phil Kent, de la Asociación Americana por el Control de Inmigración, dice que hay una solución. Hay un programa de visa H2A, las cuales son ilimitadas, así que podemos traer la cantidad de trabajadores que queramos en caso que no podamos contratar a ciudadanos estadounidenses. Varios agricultores dicen que han usado ese programa en el pasado pero que no ha sido eficiente y que necesita ser modernizado. Yo reto a los agricultores a usar las visas H2A y si tienen que pagar unos pocos dólares más, ese es el precio que hay que pagar para hacer cumplir la ley. Mientras tanto, en el Capitolio de Georgia, los niños leyeron sus peticiones al equipo de trabajo del gobernador porque el mandatario no estaba en la oficina al momento de la marcha. La ley HB 87 entrará en vigor el viernes primero de julio, a menos que un juez federal retrase esta fecha mientras se comprueba la constitucionalidad de dicha legislación. Bueno y ahora cambiamos de tema. Un grupo de congresistas republicanos y demócratas presentaron al Congreso un proyecto de ley para legalizar el cultivo, venta y uso de marihuana en todo el territorio de los Estados Unidos. El demócrata Barney Frank y el republicano Ronald Paulson resultaron los promotores de esta iniciativa, la primera de su tipo a nivel federal. Hasta la fecha, un total de 16 de los 50 estados de la Unión y en esta capital legalizaron los últimos años el cultivo de marihuana para usarla con fines médicos. Según cifras oficiales, durante 2010 las autoridades destruyeron casi 451 mil plantas de marihuana cultivadas en viveros clandestinos durante el año 2010. Y hablando de drogas, las Naciones Unidas destacó hoy una reducción del cultivo de la coca en el mundo y una caída notable en la producción de cocaína en Colombia, aunque advirtió sobre un incremento de la demanda de la droga en Europa. Al mismo tiempo, reafirmó a Estados Unidos como el mercado más grande para la cocaína en el planeta, con un consumo estimado en 157 toneladas en 2009, equivalente al 36% del total mundial. En América del Norte existen 5.700.000 consumidores de cocaína, mientras que en Europa hay 4.800.000. Hablamos ahora de economía, por lo menos de economía legal y no de la economía de las drogas. 28 países accedieron a poner en el mercado 60 millones de barriles de crudo para contrarrestar las interrupciones en el suministro provocadas por la guerra en Libia y evitar que el precio internacional del petróleo siga subiendo. De esta manera se podrán a disposición del mercado 2 millones de barriles diarios de sus reservas de emergencia durante 20 días. Meses de lucha en Libia han retirado del mercado mundial 132 millones de barriles hasta fines del mes pasado. El anuncio tuvo un inmediato efecto en el mercado internacional. El crudo Brent cayó a más de 8 dólares y el barril estadounidense retrocedió a menos de 90 dólares por primera vez desde febrero. Y por supuesto, esta intervención en el mercado del petróleo del mundo, según los analistas, redundará sobre los precios de los combustibles a nivel nacional. Esto significa que en los próximos días veremos caer levemente los precios de la gasolina, lo cual aliviará los gastos de las familias en ese rubro y seguramente elevará el consumo en otros rubros. El Departamento del Trabajo reveló hoy que más trabajadores solicitaron apoyo por desempleo la semana pasada en una nueva evidencia de que el mercado laboral se está debilitando. Las solicitudes subieron la semana pasada en 9 mil a una cifra de 429 mil. Fue el segundo incremento en tres semanas y el mayor salto en un mes. Los pedidos de ayuda han superado los 400 mil durante 11 semanas consecutivas. Los analistas dicen que la tendencia de las solicitudes en junio corresponde con un débil crecimiento de las nóminas de 130 mil contrataciones por mes. La economía necesita generar al menos 125 mil empleos mensuales para compensar el crecimiento poblacional y al menos el doble de esa cifra para reducir la tasa de desempleo, que subió en mayo al 9,1%. Y así nos vamos a una primera pausa, pero volvemos enseguida con más información. La crisis económica obliga a las autoridades a medidas extremas. Una administración decidió liberar presos para ahorrar unos miles de dólares. Además ofrecen mil millones de dólares para la lucha contra la violencia en Centroamérica. Y también el presidente ecuatoriano deberá responder por un depósito de 300 mil dólares en Alemania. Los dejamos con las temperaturas para esta noche a lo largo y ancho del país y también para mañana viernes. Gracias por continuar con nosotros. Sin duda la crisis económica golpea a todo el país y en algunos estados más que en otros. Y para reducir los extendidos déficits presupuestales, algunos incluso han recurrido a medidas extremas como el norte de Las Vegas. Veamos. Esta semana 21 agentes de correccionales han sido despedidos, al mismo tiempo que 87 presos han sido escarcelados antes de cumplir sus condenas, porque no hay quien los cuida al interior del centro de detención del norte de Las Vegas, que poco a poco va disminuyendo su población de custodios y de internos, pues en lo que va del año han sido cerrados los dormitorios. Los reos habían sido encarcelados por delitos menores y ofensas no violentas. El propósito de la cárcel es de poner un alto al crimen y proteger la seguridad pública en la ciudad. El juez firmó la orden de salida de los presos y dijo que no dejaron salir a cualquiera. Nos habían pedido dejar salir de 115 a 120. Solo 87 fueron liberados. Fue gente con casos típicos de violencia doméstica o con casos de DUI. Tenían, por ejemplo, que cumplir dos o tres meses detenidos por casos de manejar sin licencia o con un registro vehicular irregular. Usualmente estas personas han sido detenidas por no pagar sus multas o porque además fueron infraccionados nuevamente. La mayoría de los liberados sirvieron la mayor parte de su sentencia. Otros fueron transferidos a diferentes cárceles y unos cuantos más fueron puestos a disposición de inmigración. Sin embargo, la controversia aún continúa. La cárcel no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es lo que pasa en corte. La decisión de dejarlo salir fue tomada por el Consejo de la Ciudad. Para el juez, la seguridad pública está en peligro por cuestiones de presupuesto y de política. Sin embargo, la decisión de liberar presos es responsabilidad del Consejo de la Ciudad y del jefe de policía, quien está a cargo de la cárcel. La alcaldesa del norte de Las Vegas ha dicho que lo peor está aún por venir, pues los despidos. Los despidos están siendo llevados a cabo en cárceles, departamentos de policía y bomberos. Bien, ahora vamos con noticias de Latinoamérica. La Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica acordó su ayuda unánime a la región en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El apoyo internacional a este propósito será de mil millones de dólares. Centroamérica es considerada una de las zonas más violentas y peligrosas del planeta y necesita reforzar su estrategia de seguridad. Sobre estos asuntos debatieron representantes de diversos países de la región, Estados Unidos y la Unión Europea, en la apertura de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, celebrada en Guatemala. El presidente guatemalteco Álvaro Colón hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que asuma su corresponsabilidad en la lucha contra los males que azotan la región. Asimismo, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, llamó a los empresarios a convertirse en socios integrales de los gobiernos porque los esfuerzos contra el crimen organizado deben ser de toda la sociedad. En gran parte, el apoyo de Estados Unidos es parte de un largo y creciente compromiso. La asistencia que viene del grupo de Países Amigos totaliza cerca de mil millones de dólares este año y por primera vez vamos a coordinar esta asistencia de una forma sistemática. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los gobiernos centroamericanos invirtieron unos 4 mil millones de dólares en seguridad el año pasado, un 60% más que en 2006. En México, la captura de José de Jesús, el Chango Méndez, líder y fundador del cártel de la familia y detenido el martes puede ser, según el gobierno, el golpe final a esta organización criminal sumida desde diciembre en una confrontación intestina. El fin de la familia empezó en mayo cuando integrantes de la organización trataron de tirar un helicóptero de la policía obligándolo al aterrizaje forzoso en una zona de Michoacán, bastión del cártel, donde fueron arrestados algunos miembros de la organización. Según datos oficiales, al menos 710 personas vinculadas a la familia fueron detenidas entre enero de 2008 y junio de 2011, entre los que destacan el arresto de tres de sus seis principales líderes y la muerte de otro. Y de México nos vamos hasta Ecuador. El presidente Rafael Correa deberá responder por un depósito de 300 mil dólares en Alemania. La Asamblea solicitó al presidente que responda sobre un posible enriquecimiento ilícito. El Servicio de Rentas Internas confirmó que el mandatario realizó una transferencia de dinero a Alemania el día 9 de agosto de 2010. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más información. Por tercera edición consecutiva, la Copa Oro tendrá en la final a los mismos protagonistas. Además, en medio de golpes, Santos se coronó campeón de la Copa Libertadores de América. Llegamos a los deportes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, mucho fútbol, mucha emoción se ha vivido en las últimas horas y antes de la pausa lo veíamos. A punta de golpes, el Santos se proclamó campeón de la Libertadores. Pero antes, vamos a empezar hablando de la Copa Oro. Luego de un calvario de más de 90 minutos, México accedió a la final de este torneo al doblegar a su similar de Honduras en tiempo extra. Pese a tener más la pelota, México no encontró formas para generar ocasiones de gol y exigir al arquero hondureño Noel Valladares, aunque esta se la perdió dos santos. De Nigris quebró la igualdad cuando apenas había arrancado el alargue, clavando un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Pablo Barrera a los 93 minutos. A los 99 fue el turno del Chicharito Hernández, quien por séptima ocasión en el certamen remeció las redes al empujar la pelota, luego que de Nigris había peinado este balón en el área tras otro tiro de esquina. Dijo miedo o no, miedo o no, saliéndole a unas declaraciones de que sí le tendría miedo a los defensas hondureños. Estados Unidos hizo válidos los pronósticos y por cuarta vez consecutiva se convirtió en finalista de la Copa Oro al vencer por la mínima a su similar de Panamá. El cuadro de las barras y las estrellas fue el que controló el esférico, sin embargo no logró generar mucho peligro debido al buen orden de los panameños que supieron cerrar muy bien todos los espacios. El gol del triunfo fue obra de Clint Dempsey, que hizo vibrar el Reliant Stadium a los 77 minutos. Y entonces la final se jugará en el Rose Bowl de Pasadena o Pasadena, cerca de Los Ángeles. Será la tercera vez seguida con los mismos protagonistas. El campeón se clasificará a la Copa Confederaciones de Brasil 2013. Y los talentosos jóvenes Neymar, miren el estadio allá en Brasil, pues les contaba que los jóvenes Neymar y Paulo Henrique Ganso ayudaron al Santos a ganar la Copa Libertadores y ahora están libres para su próxima tarea, que es ayudar a Brasil a coronarse en su tercera Copa América consecutiva. Poco después tendrán otro desafío, que es enfrentar a Lionel Messi y al Barcelona en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Gasno ayudó a preparar el gol de Neymar, que abrió el camino para que el Santos venciera 2 a 1 al Peñarol, dándole entonces al equipo brasileño su tercer título de la competencia latinoamericana y el primero desde que Pelé era su principal estrella en la década del 60. Esta vez los jugadores viajaron hoy a Argentina para unirse a la escuadra brasileña que se prepara a la próxima Copa América con esta dramática imagen de la reyerta que se armó al finalizar el partido. Y ahora vamos a... sí, hay que saber perder. Y esto es Steve Nash, quien ha sido dos veces más valioso de la NBA, jugador de baloncesto. Y Tony Parker, quien lo tuvimos hace poco en las noticias con rumores de cambio, pues dejaron de rebotar el balón con los brazos y se dedicaron a patearlos y a jugar un poco al fútbol en un evento caritativo, esto de cara al draft de la NBA. Y esto hace crecer la afición por el fútbol aquí en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Sin embargo, llama mucho la atención, ¿no? Cumpliste con una fan de Facebook que nos pedía ver esa nota de México contra Estados Unidos. Los escribieron ayer de Torreón, de Coá, en México, sí, y también de Lima, Perú. Bueno, me queda una historia más de deportes. Vamos a ir a la pausa y regresamos con José Juan Barea, que fue recibido en su país natal como héroe nacional. Bueno, Alan, ahora soy yo el que te cuenta que el balocentista puertorriqueño José Juan Barea fue recibido en su país natal en Puerto Rico como héroe nacional tras navegar con los Mavericks de Dallas hacia su primer campeonato de la Liga cuando vencieron al Miami Heat. A su arribo a Puerto Rico, varias personalidades reconocidas como el excampeón mundial de boxeo, Félix Tito Trinidad, recibieron a Barea en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Maril de San Juan. Qué recibimiento, ídolo en dos regiones, Dallas y en Puerto Rico. Muy bien por él. Se acabó. Hasta aquí la presente edición de noticias. Gracias por su preferencia. Nos pueden ver en Facebook si se perdieron alguna parte del noticiero. Hasta mañana.